Explota auto dentro de estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, deja un lesionado. Explota vehículo dentro del estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y deja un joven lesionado, la noche del viernes, 18 de octubre. La Unidad de Bomberos y Protección Civil de Zapopan informó que recibieron el reporte de un incendio en un vehículo dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A su arribo se percataron que el auto había tenido una explosión. La explosión ocurrió por una fuga de gas LP en un cilindro de dos kilos que estaba dentro del auto, explicó el segundo oficial bombero, Aurelio Zaragoza. El joven aseguró que tenía el tanque de gas en su auto porque una noche antes acudió a una fiesta y le pidieron el cilindro y lo dejó en el vehículo tras la reunión. El conductor resultó con quemaduras de primer grado en brazos. Los bomberos de Zapopan mitigaron cualquier riesgo de otra explosión. Los bomberos de Zapopan